El personaje de Laura es una mujer empoderada. Laura es una mujer de temperamento muy agresivo, muy fuerte. Es una exitosa abogada de la ciudad capital, pero tiene orígenes del Cibao. Es independiente, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y de repente se le mueve ese piso con este hombre, este macho dominicano que le llega a su vida y comienza a cambiar un poquito las reglas del juego. Siempre ha soñado con tener una persona real, que no tenga pantalla, que se sienta seguro de sí mismo. Oye, yo viví ese momento y creo que tenemos una buena película. ¡Suscríbete al canal!